Te echaban cositas ahí, te quedabas dormido en el palo, te quedabas dormido en el palo. En la esquina, en la camilla te echaban ese pica pica, todo en la camilla de Masá. Los refrescos, los refrescos había que destaparlos, la merienda, nosotros nos tocó ir a jugar una vez a Calama, la cuarta de final y llevamos a nuestro propio chef, que eso era innovador, hoy en día no, en esa época no, en esa época el vidrio, entonces, primera experiencia mía, clásico con Olimpia, y yo bien chivolo, dos cuadras antes de llegar al Defensores del Chaco, dice, cierren las cortinas y agáchense, y yo no entendía cuando oigo, claro, la afición del Olimpia se venía a recibir el bus de Cerro, y la afición de Cerro iba a recibir el bus de Olimpia, piedra, cortina, maletina, vidrios caían, hoy en día no, ya no existe, hoy en día ya hay un protocolo diferente, pero, claro, pero dice uno, qué lindo era jugar, y la misma eliminatoria, qué lindo que era, ir a jugar, todo ese tipo de cosas hoy en día, dice, bueno, sí, esto no tiene cabida en el fútbol, pero los que lo alcanzamos a vivir, decimos, era la mejor competición. Sí, pero de lejos, para mí también igual, eliminatoria, Copa Libertadores, era increíble.